¡Anda! ¡Ale, ale, 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 ale! Señores, acérquese al Palerium Donde van los bailadores mejores de este momento Aquí el que lo baila aprende Cuando mi rumba se enciende Con todos los bailadores de la noche del palerio Oh no, 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 no En cualquier ciudad del mundo Las noches en el palerio Si tú no sabes bailar Mira, quítate del medio Porque ahora traigo lo mejor Que existe en este momento De la rumba al monumento Y no es que yo sea un genio Pero tú vas a gozar las noches en el palerio A veces parece un sueño El baile y la gozadera Se escucha la salsa buena La que tiene sentimiento Por eso vas a gozar las noches en el palerio ¡Pero qué rico está esto! A quien que no baila aprende A quien que no baila aprende Cuando mi rumba se enciende Cuando sale el bailador a la pista A quien que no baila aprende A quien se aprende a bailar mi hermano Cuando mi rumba se enciende Sale a tu pareja bailar chéverente Cuando mi rumba se enciende Cuando mi rumba se enciende ¡Esto se llama dulzura! El baile y la goza de las noches en el palerio ¡Ahora es! ¡Dale pa'lante! ¡Vivile mi llego! ¡Vivile mi llego! ¡Esto es la goza! ¡Viva mi llego! ¡Sabia tu mareo! ¡Dale corrigioand!!! ¡Esto es mi guía de vacilar! ¡Que lo que neve candela! ¡Seguro vas a gozar! ¡No importa de donde sea! ¡El baile y la goza de las noches en el palerio! Son un Panamá, un Panamá Y tu querido sabor ¡A la vez! Que el rey está rojo el calor ¡Qué pareja! Pero aquí queda demostrado ¡Qué pareja! Que lo que le brindo yo ¡Qué pareja! Y cuando se andan de la rumba ¡Qué pareja! Yo tengo puro sabor ¡Qué pareja! Yo mi salsa ¡Qué pareja! Yo mi salsa buena ¡Qué pareja! ¡Qué pareja! ¡Qué pareja! ¡Qué pareja!